Vamos a ir a echar la nadada, y después, ¿qué más ejercicio vamos a hacer? Bueno, si es el otro día, no sé si vean, pero hay un control, hay, está la luna, y hay un eclipse. ¿Qué hora es, mamí? Como cinco, cinco que son. Ay, no, no necesito estar despierto. Dios, voy a poner mi otra cámara, a ver si se puede ver mejor. Ya tenemos hasta tripié para el asunto, o sea, esto es algo muy serio. La producción de esto es, esta cosa, está tomando una foto cada 20 segundos a la luna, que ahorita la van a ver, en 4, 3, 2, 1, 0, según esto, lo cual no le puse bien. A ver, permítanme. Así cada 20 segundos va a tener una fotografía en 5, 4, 2, 1. Toma una fotografía. Y ahí se ve la luna. Y así va a ser durante un buen tiempo. Les voy a poner las fotos que tomé, que fuéramos como una parte del eclipse, porque no lo vi desde el principio. Vi hasta que ya casi se llenaba y cuando se quitó, pero no pude acabar, porque se escondió atrás de los edificios. Entonces, les voy a poner eso para que lo disfruten con música muy inspiradora. Buenos días, deltadianos. Estoy excelentemente peinado el día de hoy, pero no importa, porque no va a ver a mi novia. No vamos a decir, ¡ay, hola, ¿cómo estás? ¡Qué milagro, los años que no te veo! Vamos a correr. Después de una semana no habré hecho ejercicio y ayer haber hecho, entonces... Una semana, ¿cómo ves? Bueno, menos un día, porque el último día de la semana pasada que hice fue martes y ayer fue el lunes... ¡Ah, no, ayer fue martes! Una semana. El miércoles, sí, es cierto. No, entonces no llevo una semana. Ah, no, porque... sí, por eso. Llevaría una semana, menos un día, porque el miércoles fue el último día de ayer que hacer ejercicio. Pero bueno, vamos a correr, calentar, etcétera y demás. Ahora estoy más despeinado que hace rato, pero venimos saliendo de nadar. ¿Estuvo a gusto? Sí. ¿No lo voy a grabar? No lo voy a grabar ahorita. ¿Cómo? ¿Ahorita aquí? ¿Ya no te da pena? Pero bueno, hoy no salió de nadar. Corrimos. ¿Cuántos kilómetros? Tres. Tres kilómetros, después nadamos y ahora es momento de ir a sanar como... A desayunar. A desayunar como buenos atletas que somos. Vean todo lo que se ha comido María. Tres huevos, dos molletes, tocino, taronja, buena naranja. ¿Por qué comes tanto? Es cierto, ¿ven? Dos molletitos, Candy, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas? Bueno, medio medio el día de hoy. Todavía no estoy cansadísimo. Me está empezando a dolor el pecho, las piernas. Hoy hicimos muchísimo ejercicio. Menos de... O sea, yo entrenamos como a las nueve. Entonces, en las nueve y nos vimos hoy temprano. Y fuimos a correr y después nadar. Como se pueden dar cuenta, somos una pareja muy fina hasta eso. No entiendo el clima de esta ciudad. En la mañana, cuando estaba tomando las fotos, me estaba congelando afuera. Y ahorita, de gusto es sudadera y todo, y estoy sudando cual cerdo. Me desespera eso de tener que vestirte de una forma en la mañana, de otra en la tarde y de otra en la noche. Todavía no perdí una hora de mi vida porque se me olvidó que me habían cancelado la última clase. Y salí una hora antes de la anterior y me quedé así en mi coche esperando. Voy a la clase. No llegaba nadie, no llega nadie. Yo sentado ahí y dije, salí hasta a ver si era el salón correcto. Si era, le mandaba mensajes a mi amigo. No me gustaba, le llamaba y no me contestaba. Y después me acordé que no había clase. Entonces nada más perdí ahí un rato de mi tiempo. Pero bueno, ahora es hora de cenar. Otra vez como gordos, deliciosamente. Altadianos, ya estoy acostado. Pero nos vemos mañana. Síganme en todas las redes sociales. Los links están abajo. Les quiero los saludos a un negocio en el asunto. Tengo aquí mi mochila, mi pata cruzada. Pero, es que agárrate bien. Hoy es martes de María Enrique. Y adivinen a quién convencí de que hiciera crossfit. Levante la mano. No quería hacer crossfit y aceptó que hiciera crossfit. Hasta que me dijo, no te burlas de mí. Dije, no, bueno, ok, sí voy. Pero tú así, ruegue, y ruegue, y ruegue. Entonces, un día. Un día.